Y un impactante registro se captó en las afueras de un supermercado, esto en Quintero, región de Valparaíso. Una riña entre clientes y propietarios de un supermercado terminó con un ciudadano chino herido tras ser atropellado por un cliente. Vamos con Catalina Balboa, que nos cuenta más. Cata, buenas tardes. Hola, buenas tardes Andrés. Vale porque son impactantes imágenes que fueron viralizadas rápidamente por redes sociales. Eran cerca de las 6 de la tarde de este domingo cuando clientes y propietarios de un supermercado de origen chino es que se van a una riña, una riña con palos, inclusive incluyendo a un vehículo. ¿Cómo ocurren los hechos? Es que estos ciudadanos chinos se encontraban en su supermercado cuando se percatan que un hombre y una mujer estarían sustrayendo distintos elementos de este lugar. Es ahí en donde ellos se van a un altercado junto a estas personas en un principio solamente a los combos. Es ahí cuando después es que sacan palos y los amenazan a las afueras de ese street center que estaba totalmente cerrado. Solamente se encontraba este local abierto. Es ahí en donde uno de los clientes que van a defenderse lo que hizo fue subirse a este vehículo y amenazarlos para finalmente atropellar a un ciudadano chino que ahora se encuentra internado en Viña del Mar. Una situación que fue grabada, viralizada. Un atestigo nos contaba que es un hecho lamentable y que hace rato que no ocurrían riñas en este lugar. Sin embargo, todo habría producido por este intento de robo que llevó a estas dos personas a ser detenidas por carabineros 20 minutos más tarde de los hechos. Estas personas pasaron a control de detención y ahora fueron formalizadas hace pocos minutos. Ellos ahora están en prisión preventiva con 60 días de investigación de estos hechos. Solamente fueron formalizados por homicidio frustrado, no por el caso de robo o sustracción de especies porque no se encontró nada al momento de que carabineros llegó al lugar. Es un hecho indignante y también preocupante por parte de los ciudadanos de Quintero. Muchos que están preocupados por la seguridad porque dicen que esto cada vez va en aumento. En el caso de fiestas patrias, muchos estaban enfocados en la fonda y lo dicen. Tenemos carabineros a solamente pasos de donde estábamos nosotros, pero lamentablemente ocurren estos hechos delictuales. Hasta ahora el estado de este ciudadano chino es que está con lesiones graves internado en Viña del Mar, mientras que estas dos personas fueron detenidas. Nosotros vamos a estar atentos a lo que vaya transcurriendo también con el tema de la seguridad en Quintero. Este hecho que fue viralizado rápidamente, esperemos que no se repita acá en la comuna ni otras partes, por supuesto, de la región. Nosotros nos despedimos y, por supuesto, vamos a estar atentos a lo que vaya transcurriendo esta investigación de estas dos personas quienes presuntamente estaban robando en este supermercado chino. Seguimos muy atentos desde la región de Valparaíso, desde Quintero. Muchas gracias, Cata. Gracias, Cata.